y ya los males este rafael vamos a hablar un poquito de la bala ya esta semana especialmente de dos de dos versículos el principio de la paracha para chavucar cuando la pregunta que vamos a hacer hoy es cuando nos llamamos hijos de dios o cuando hache en nos llama a nosotros sus hijos vamos a hablar de eso hoy vamos a hablar de la paracha del versículo capítulo 19 de número de familiar versículos unidos vamos a ver qué nos dice en estos dos versículos como ayer nos va a hablar ahora salió mal en a todos los que nos están viendo charla una micha en el chama pero que estén bien por favor compartan el vídeo ok vamos a empezar dice el versículo 1 del versículo del capítulo 19 de la paracha esta semana juzgada y dice hablo a chema moshe y aaron diciendo este es el decreto de la tora que ordenó a chen diciendo vamos vamos a parar este es el decreto de la tora que ordenó a chen y rachi pregunta por qué dice este es el decreto debido a que el satán y las naciones del mundo se mofan de nosotros diciendo que qué es eso que hacen esta gente que son esas costumbres esos mandamientos a chen dice empieza la paracha este es mi decreto como diciendo yo estoy ordenando esto nadie tiene que dudar por qué yo lo digo y mis hijos lo hacen y que nadie tiene derecho a criticar nuestros mandamientos si no entienden mejor mejor que haberse callado nosotros tenemos que guardar lo que ayer nos dice no importa quién nos cree que va a ver crítica siempre nos va a criticar pero nosotros tenemos que seguir hacia adelante y eso lo como lo principal que voy a hablar hoy el mensaje que quiero llevar hoy de seguir los mandamientos no importa lo que pase y dice jeremia dice que no se va a la gloria el hombre de su sabiduría sino el cumplimiento de los preceptos no podemos vanagloriarnos de vanagloriarnos de nuestra seguridad tenemos que sentir orgullo de cumplir los mandamientos de hache de ser hijos del creador del universo y que nos eligió para cumplir su mandamiento ese se debe sentir el orgullo que debemos sentir a las naciones del mundo nos critican tratan de ganar de en su supuesta seguridad tratan de tratar de entender por qué nosotros hacemos ciertas cosas pero en esta paracha especialmente cuando nos manda a lo de la vaca bermeja o la vaca roja son un decreto que no hay explicación nosotros lo hacemos y ya porque ni el rey salomón en su infinita sabiduría él dijo que no podía entender eso y a veces nosotros tenemos que hacer las cosas de hache y así es como dice el título del vídeo porque el midrash pregunta como cuando llama a hache a nosotros a israel hijos cuando cumplimos sus mandamientos ahí es que nos llama a ellos y él siente placer en nosotros cuando cumplimos sus mandamientos y ese ejemplo que estaba diciendo de que la vaca roja es un mandamiento que no se entiende por qué la razón es más allá de nuestro entendimiento si sabemos que es para purificarnos pero la razón en sí no se sabe que hay atrás de eso es un hoc y un hoc es un decreto o una ley cuya razón no ha sido revelada ejemplo eso es la vaca roja el charnés la mezcla de lana y lino son cosas que hache nos dice hagan y ya nosotros tenemos que hacer los mandamientos de hache o lo que a lo que no le toca hacer un mandamiento de hache que no son judíos pero le toca hacer el bien y lo que le toca hacer el bien hacer bien y hache va a sentir placer en esa persona que hace el bien hache siente placer en la persona que hace bien nuestra meta debe ser cumplir hacer el bien la Torah también tiene un guía para judío pero también tiene una guía para no judío como debe ser como de comportarse que debe hacer nosotros nos vamos a enfocar en hacer el bien y Hashem va a sentir placer en nosotros con este ejemplo que di de la vaca roja del charnés nos damos cuenta que hay mis votas hay mandamientos que están por encima de nuestra comprensión hay cosas que nosotros nunca vamos a entender jamás las vamos a entender son nuestro deber es hacerlo y decirle a Hashem Hashem no entiendo esto ayúdame a entenderlo y si no lo entiende las cosas que están en la Torah hazla compuérate como se debe ser que tal lo temprano Hashem te va a revelar la gente va a enseñar pero esto es poco a poco ahora voy a explicar un poco que dice Rabin Akpan de lo que algo espiritual de la vaca roja la vaca roja purifica a las peores peores impurezas para eso estaba la vaca roja para purificar las peores impurezas especialmente la del muerto cuando alguien tocaba muerto desde que se destruyó el templo ya fue anulado este servicio este servicio ya no hubo más vaca roja pero los sabios nos dicen que las plegarias de nuestros labios sustituyen a los sacrificios eso nos dicen nuestros sabios y eso dice profeta o sea 4 3 dice ofreceremos las peores de nuestros labios en lugar de las vacas son las plegarias de nuestros labios sustituye la vaca roja ese sistema de purificación que había antes ahora lo que tenemos para purificarnos nuestros labios hablando a Hashem haciendo techubá admitiendo la verdad empezando de nuevo y el versículo 2 dice una parte dice voy a repetir el versículo 2 lo que expliqué ya igual lo último este es el decreto de la Torah que ordenó Hashem diciendo habla los hijos de Israel y que tomen para ti una vaca totalmente permeja que no tenga defecto y que no haya sido puesto sobre ella yugo vamos a explicar esto que no tenga defecto y que no haya sido puesto sobre ella yugo como podemos aplicar eso en nosotros que no tenga defecto es nosotros tenemos que trabajar para no tener defecto debemos ir donde Hashem y admitir la verdad Hashem tú eres justo por lo que me pasa he cometido errores tengo defecto pero me quiero purificar quiero ser santo con la plegaria sustituyendo lo que hacía la vaca bermeja vamos a ir a sustituir lo que se hacía en el templo ahora lo que tenemos en la plegaria tenemos que hablar con Hashem y uno yendo Hashem y diciéndole la verdad confesándose a él purificándose en palabras y tratando de mejorar purificando su mente purificando su acto se disminuyen esos juicios severos esas cosas que tenemos en contra de nosotros y vamos a alcanzar un estado de pureza entonces la vaca bermeja hacía que uno estuviera puro y los sacrificios del templo ya se destruyeron y lo que está ahora es la plegaria con nuestras plegaria vamos haciéndonos puro hasta que llegamos a un nivel de pureza admitiendo creciendo mejorando siendo mejores personas y hay una parte que dice el versículo 2 al final dice sobre que nunca haya haya puesto yugo sobre ella que quiere decir eso que es mejor que dice el rabino es necesario tener una fe completa en Dios libre del yugo de las creencias idólatras de las naciones es una fe hay que tener una fe completa en Hashem en la Torah libre de todo yugo de las creencias idólatras de las naciones tenemos que tener fe en Hashem fe en la Torah y como hay cosas que no entendemos que están por allá de nuestra inteligencia especialmente todo lo que dice en la Torah tenemos que tener fe en Hashem que la Torah es verdad que tenemos que hacer la que Hashem sabe las instrucciones que nos dio nosotros no entendemos pero él sabe y no importa los que las naciones idólatras nos quieran poner en la mente nos quieran conversar nosotros tenemos que tener fe en Hashem y en su Torah y nada de estas cosas nos va a afectar vamos a repasar lo de la vaca vermel la vaca vermel es utilizada para que o la vaca roja para purificarnos para las peores de las impurezas esta vaca esa ceniza que se mezclaban con hisopo con cedro se servían para purificar a la persona ya no tenemos este servicio nuestros sabios dicen que la plegaria de nuestros labios sustituyen los sacrificios vamos a usar nuestra plegaria vamos a usar nuestra habla ahí donde Hashem para que para purificarnos para acercarnos a él y así podemos recibir la Torah y vamos haciendo estas cosas vamos a ir purificándonos y esos mandamientos que no entendemos se nos va a ir revelando y se nos va a quitar esa corteza esa suciedad esa impureza que tenemos pegada a nosotros purificándonos mejorando se nos va a ir esa impureza pegándonos y cada día vamos a subir de nivel y vamos a entender más la Torah vamos a entender las cosas que no entendíamos antes las vamos a entender ahora y poco a poco vamos a ir subiendo hasta que cada día lleguemos a un nivel de santidad y de pureza y Hashem cada día nos va a abrir el entendimiento y nos vamos a conectar con él porque a través de la pureza es que nos conectamos con él estando impuro no se conecta uno correctamente con Hashem o sea Hashem está cerca pero no estás conectado no vas a llegar a tu potencial espiritual hay que purificarse para llegar a ese potencial espiritual y como se purifica uno cumpliendo los mandamientos de Hashem sea judío el que judío nos toca hacer una cosa al que no judío nos toca hacer otras cosas cada cual tiene su misión tanto el judío como el no judío sigue tu misión sigue haciendo lo correcto sigue tratando de ser mejor persona de purificarte de dejar las cosas malas que te quieren influenciar no hacerle caso confiar en Hashem tener fe en Hashem y en la Torah y con la ayuda de Hashem las cosas van a mejorar gracias a todos que nos están viendo a Yanet a Ana a Oswaldo a Gerard lo que siempre nos ve Shalom a Reflex si lo digo bien a los que nos están viendo gracias a todos por favor compartan el video a Saku Baruch y buenas noches